Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. En el Día Internacional Sin Tabaco, el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, informó que el 38% de la población de Michoacán ha probado el tabaco y el 19% son fumadores activos. Los fumadores activos son el 19% de la población en Michoacán con una prevalencia un poco menor al promedio nacional. El fumador promedio fuma 7 cigarrillos al día. El 38% de los michoacanos entre 18 y 65 años, es decir, cerca de 850 mil personas, una vez han probado el tabaco. Las principales causas de muerte en fumadores activos son la bronquitis crónica y la efisema pulmonar, dijo. Todos los que fuman van a padecer bronquitis crónica y probablemente efisema. Algunas de las acciones que está realizando la Secretaría de Salud en contra del tabaquismo son la certificación de espacios libres de humo de tabaco para evitar el daño a los fumadores pasivos, que representan el 10%, afirmó Díaz Rodríguez. Primero, tener los edificios o espacios libres de humo. Esto es importante, disuadir al fumador o hacerle difícil el hecho de que consuma el tabaco. Segundo, evitar ser un fumador pasivo. En Michoacán, 137 inmuebles han sido certificados como espacios libres de humo. En este año se han agregado en Michoacán 137 espacios libres de humo. Están edificios públicos, edificios del sistema de salud, sea el Issste Seguro o la Secretaría de Salud, escuelas, universidades, hoteles, uno que otro restaurante. Yo creo que ha habido una respuesta muy positiva. A los 16 años es cuando las personas tienen su contacto con el tabaco, por lo que la Secretaría de Salud comienza la campaña de concientización a los adolescentes sobre las consecuencias de fumar. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.